La semana ha sido diferente al resto, en un sentido muy fácil. No ha sido porque jugamos domingo, hemos tenido que cambiar un poquito horario en cuanto a entrenos para que las cargas de trabajo queden un poco mejor niveladas. Y hemos tenido no un día libre entre semana, como algunas veces hemos podido hacer, sino hemos cambiado el tener alguna que otra mañana más libre, aunque alguna gente la ha utilizado para hacer tiro, para hacer un poquito de técnica individual, como por ejemplo ahora que están trabajando algunos jugadores en cancha. Pero sí hemos bajado un poquito el nivel de trabajo para que no se nos hiciera demasiado larga. Y bueno, intentando seguir el mismo ritmo de entrenamiento, meter en la medida que hemos podido a Luis Parejo en la normalidad del equipo, que no ha podido ser mucha desgraciadamente. Ayer hizo algún intento de jugar situaciones de 3 contra 2, o incluso la situación de 5 contra 0, sí, donde no hay contacto. Eso no tiene problema. Pero bueno, yo creo que una buena semana, seguimos creciendo como equipo y un poco intentando que todo el mundo entienda que no solo por el partido de Aspeitia, sino porque luego viene Castellón y es Alicante, posiblemente es la parte más dificultosa del calendario, y es cuando necesitamos que todo el mundo esté al 100% mentalmente y físicamente. Y en cuanto a Aspeitia, pues precisamente eso es lo que más me ha gustado. Es el equipo que más me ha gustado por ahora, de los que he podido ver. Me parece que juega un baloncesto rápido, fresco, muy desinhibido. También fruto porque creo que físicamente está muy bien, con gente que conoce bien el juego. Tres jugadores interiores como Garrett, Meyer y Euclid, que pueden generar desde el poste bajo, pero son capaces también de abrirse y crear desde posiciones abiertas. A Ruti, un escolta que está en muy buena forma y con mucha capacidad de ver el aro. Y bueno, me ha parecido un equipo muy interesante, que no me extraña después de ver los tres partidos que los que le he visto, que no hayan perdido. Evidentemente tienen que estar haciendo cosas muy bien para no haber perdido todavía en la liga. Y efectivamente lo hacen. Preguntas, por favor. Entonces, ¿qué tipo de partidos esperas? ¿Uno de mucha notación y demás? Yo creo que va a ser un partido de ritmo. A nosotros nos gusta jugar en toda la cancha, yo creo que a ellos también. Posiblemente, para poder jugar a ritmo vamos a necesitar rebotear. Será una de las claves del partido el rebote en los dos aros. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, para plantear un partido en el que nos vamos a encontrar muchas situaciones de tiro en pocos segundos. Bueno, con gente que entiende el juego, sobre todo Meyer, que lo tuve la ocasión de ver en la liga de verano de León. Me parece un chico interesante. No por su físico, que siempre te puede dar la sensación de que no tiene mucho poderío, pero es de esos jugadores que entienden el juego. Y me parece un equipo muy interesante, que lo está haciendo realmente bien. ¿Y qué tal ha vuelto? ¿Qué tal la evolución subida a nivel? Vino mal. Vino mal, vino mal. Y le costó mucho el partido de Cambado, que estuvo completamente fuera. No es normal que haga uno de cinco en tiros de dos y uno de seis. Él anota al final porque va a la línea, pero se le notaba que todavía le pesaba, anímicamente no estaba bien. Estamos tratando de recuperarle y de que se encuentre lo más cómodo posible, que cada vez el baloncesto pese más y que el día a día su cabeza no esté en otro sitio. Me imagino que le costará como cualquier persona que tiene un problema, pero está claro que está evolucionando. No le veo con la chispa que tenía hace unas semanas, que era lo normal, pero bueno, yo creo que está mejorando y entre todos conseguiremos que esté a tope lo antes posible. ¿Y ves la sexta historia consecutiva? ¿Cambiaría algo? Bueno, simplemente yo creo que sí, cambiaría una cosa, Javi, que ves que ganas al líder, que te puedes poner arriba y que cada vez quedan menos para que termine la primera vuelta. Entonces, bueno, sería un momento de dar un pasito hacia adelante y ser ambicioso, pero hay que ganarles en allí. Va a ser un partido, no solo porque juega afuera, sino por el nivel de juego que están exhibiendo, va a ser un partido muy complicado. ¿Qué es lo que más te está gustando del equipo hasta ahora? ¿Del mío? Sí. Bien, yo creo que estamos demostrando carácter y en los momentos importantes donde ya realmente todo el mundo sabía, todos habíamos estudiado cómo era el calendario, el momento de llegar a esta situación en los partidos ha dado la cara. Jugar encampados y ganar de 15 no es fácil. Y más como sin Luis, ven al 20% de sus posibilidades y hay gente que está tomando responsabilidades. La gente importante, pues desde luego, ya me sé José Antonio Marco o Aña Terbe, pero los grandes están haciendo un trabajo tremendo defensivo. Fernando ha dado un paso hacia adelante en su juego y luego Carlos, Guillermo, Mansur, toda la gente que está joven que sale del banco los trajeron tremendamente bien. Entonces, bueno, eso da mucha confianza al grupo y a mí personalmente. Gracias por ver el video.